Debería estar feliz Yo no te necesito Y tu recuerdo se me muere Pero duele estar mi corazón Tu recuerdo muere y también muero yo Y al besar su boca siento que es la tuya Y al oírte llamo, escucho tu voz Debería olvidarte Intentar dejar de amarte Desprenderte de mi alma Y jamás en ti pensar Debería arrancarte Y no volver a recordarte Entender que no eres mía Y que jamás tú volverás Debería ya no amarte Debería olvidarte Pero mi corazón No puede No quiere Si no estás tú Se muere No puede No puede No quiero nada de ti, porque me enfermas el corazón, con el solo hecho de oír tu voz No quiero nada saber de ti, no quiero nada, nada de ti Has acabado con mi ilusión, has derrumbado todo mi amor Tantas mentiras que descubrí, y yo se más que seguía queriendo No quiero nada saber de ti, ningún recuerdo quiero de ti No quiero nada de ti, que me haga sufrir, que me lleve al mismo infierno No quiero nada saber de ti, me enferma todo lo que es de ti No quiero nada de ti, sanarme de ti, para empezar de nuevo Ahora resulta que ya todo ha terminado, y que no queda nada de lo que antes fuimos Ahora resulta que prefieres evitarme, y salir corriendo sin haber motivo De que me sirve el mar, de que me sirve el cielo De que me sirve amarte, si no estás conmigo Sé que es inevitable, y que lo has decidido Que tengo que aguantarme, y aceptar tu olvido Aunque muera de ti, aunque muera de ti, en esta soledad Yo te enseño bien, espero que nunca olvides, quien te enseño a amar Si no estás amándote, seguiré mi camino, sin mirar atrás Te quiero tanto querer, acepto mi derrota Quiero que seas feliz, aunque me duela estar sin ti Tal vez, un día podré arrancarte, para siempre Tal vez me duerma y no, vuelva a soñarte Tal vez, quizás nunca, más te extrañe Tal vez, la soledad te borre, de mi mente Tal vez, todo este amor, que aquí me dejas Tal vez, de repente, se me pierda Quizás en otros brazos, haya alivio Quizás vuelva a latir, mi corazón Tal vez, tal vez Tal vez, todo esto pase Pero hoy, mi corazón Me necesita tanto, tanto Se perdiría si le faltas tú Tal vez, todo esto pase Pero hoy, mi corazón En ti ya no sabrá latir Se moriría si le faltas tú Tal vez Me está volviendo loco No tenerte junto a mí Tu presencia me hace falta Te necesito aquí Las noches son más frías Están llenas de silencio Extraño tus caricias No sabes cuánto estoy sufriendo Estoy esperando Con los brazos abiertos Y este amor que vive por ti ¿Dónde estés? Espero que no te olvides Este amor Que te sigue esperando Voy enloquecer Contando los segundos Que no estás presente Amor, ¿dónde estés? Espero que no te olvides Este amor Que te sigue esperando Voy enloquecer Contando los segundos Que no esté presente En tu corazón En las tornamesas Memo DJ Tú Me has robado el corazón En mí has vuelto la ilusión Solo tú Dominas mi espacio Tú Para mí eres perfección Eres mi dulce adicción Mi corazón Lo pongo en tus manos Es tan bonito Sentirte Y tenerte en mi corazón Por tanto tiempo En vida Y sueños Te he buscado Me he enamorado De ti De tu amor Yo te amo Es tan limpio Este sentimiento Es tan fuerte Lo que estoy sintiendo No te miento Me he enamorado Te prometo Que esto es eterno Tuyo son mis caricias Mis besos Mis mañanas Mis sueños Me aliento Yo te quiero En tus ojos En tus ojos He encontrado El camino En tu alma He encontrado Mi destino Me he enamorado Amor Hoy Parece que llegó el final Y aquel amor que nos tuvimos Se terminó y a nada sentimos Y así lo quiso el destino Nada podemos hacer ya No voy a dejar nada atrás Ninguno de nuestros besos Nuestros momentos, nuestras entregas Porque un amor como fue nuestro Nunca más volveré a tener En donde estés Te juro nunca olvidaré Lo que vivimos En mi memoria llevaré Cuando lo nuestro era perfecto Y aunque no pudo ser eterno Para mí fue algo muy bello Te quieres sacudir de mí Después de tanto ser feliz Conmigo No es fácil aceptarlo así Después de lo que compartí Contigo Si ya te importó Si ya te importó un camino No puedo verte como amigo Porque no va a ser lo mismo No puedo ser tu amigo Después de ser tu juego Porque tú sabes que en donde hubo fuego Quedan las cenizas No puedo ser tu amigo Después de darte todo No quiero que mi amor se vuelva odio No te convendría En las torna-mesas Memo DJ Amiga mía Siento que te están haciendo mal No sé por qué no quieres Aceptar la realidad Mírame a los ojos Y verás la verdad Que yo soy el que ha venido A calmar tu soledad Ya no te quiero consolar con palabras Ahora quiero yo borrar tus lágrimas Con besos y caricias No sabes Las que tú mereces Con besos y caricias Tan lindas como tú Y verás la verdad Ahora lo entiendo y amo y ve Que era un juego para ti Nada me expliques por favor Que yo muy claro los diálogos doy Que te besaba y tú también Que ahí te burlabas de mi querer Pero este juego no es así Y yo prefiero seguir sin ti Que nada me expliques más Que nada voy a escuchar Y así lo quiso el destino Prefiero seguir mi camino Que nada me expliques más Que nada voy a escuchar Prefiero irme lo más pronto Que estar mirándote a los ojos Y pensar que me engañaste Mujer mal, tú no tienes corazón Música Que te besaba y tú también Que ahí te burlabas de mi querer Pero este juego no es así Música Y yo prefiero seguir sin ti Que nada me expliques más Que nada voy a escuchar Y así lo quiso el destino Prefiero seguir mi camino Que nada me expliques más Que nada voy a escuchar Que nada voy a escuchar Prefiero irme lo más pronto Estar mirándote a los ojos Y pensar que me engañaste Mujer mal, tú no tienes corazón Música 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 Música